Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, y nena no te pegas en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Hola a todos, mi nombre es Héctor Marchena y quiero invitarlos a mi show Mi Casa es tu Casa, que tendrá lugar en Casa de Teatro a las 9 de la noche. Los invito a que compartan conmigo una noche maravillosa y muy especial, donde cantaremos tanto mis historias, canciones mías, como canciones que todos ustedes conocen del dominio general, donde todos serán música, invitados, y de verdad les prometo que la pasarán súper, súper, súper. Recuerden, Mi Casa es tu Casa, lunes 22 de diciembre a las 9 de la noche en Casa de Teatro. Los invito a todos. Soy como una ropa de palabras prometo, cada vez hay un volcán, que cuando vas allá, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, que un día empezó y no va a terminar. ¡Suscríbete al canal!